Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, siempre el shout out a mi gente de Reconstruction World por las camisas RCWNation.com y Reconstruction World en todas las redes sociales Vamos a lo que vinimos gente, ha estado ocurriendo algo durante los últimos días Posterior a los despidos de NXT del viernes, fueron 13 despidos Y todo indica o todos los reportes apuntan a que hay un cambio de mando o un cambio de prioridades en la marca NXT Según reportó de Wrestling Observer, como ya estuvimos hablando Estuvimos hablando de que Vince McMahon directamente fue la persona quien tomó la decisión de ejecutar esos 13 despidos De que ahora en adelante las cosas van a cambiar en la marca, por lo menos con las estrellas que firmen en el futuro No quiere personas de más de 30 años a menos que sea estrictamente necesario O un caso excepcional como un Damien Priest por ejemplo No quiere a nadie que sea bajito en estatura a menos que sea específicamente para la división Cruiserweight O para la división específicamente de pesos bajitos Quiere personas que tengan apariencia de luchador, que pueda ser futura superestrella Y quiere eso mismo, quiere blockbuster superstars Personas que le vayan a generar dinero y vayan a tomar la escena estelar de la WWE en un futuro cercano Pero como se siente el resto de los directivos de NXT al saber que todo lo que han construido durante los últimos años De momento se va a desvanecer en sus ojos y va a cambiar drásticamente Porque la realidad que vimos es que PW Insider reportó que luego la manera de NXT, la proyección, la luz, la escenografía, todo iba a cambiar Pero bueno, Fightful Select reporta que los directivos de NXT si están frustrados Están altamente frustrados porque pues obviamente trabajaron por construir algo durante mucho tiempo Un proyecto edgy, como hablé en el último video Mezclado con elementos de Latitude Era, con elementos del Rootless Aggression Era Pero dentro de la era PG, la manera de proyectar sus personajes Crear personajes como el mismo Karion Kross Que hace muchos años no se veían dentro de la empresa Y esta tierra prometida de que no importa qué tamaño tengas No importa qué peso tengas, no importa qué nacionalidad tengas No importa cuál sea tu color de piel Vamos a trabajar contigo y vamos a impulsarte independientemente Incluso de tu creencia religiosa Pero la realidad es que va a estar a punto de cambiar todo con Vince Él entiende que por el bienestar de su empresa Él tiene que tomar el control de la rienda Que de NXT como está no está funcionando Porque no están elevando talento Y los directivos según Fightful Select Se encuentran frustrados, se encuentran molestos, se encuentran confundidos Mark Henry encima dice que nadie está seguro en NXT Hay que ver cómo repercute esto Pero la realidad es que si hay frustración backstage De que todo se les fue de las manos De que no tienen un 6, de que no tienen una oportunidad de decir Mira, yo quiero que se quede esta persona No puede, ni siquiera el mismo Triple H O sea, Bobby Fish yo estoy seguro que la mayoría de ese directivo Hubiesen matado porque se quedara Pero la realidad fue otra Y hay frustración Hay que ver entonces cómo logran compaginar NXT como marca Y remar todos nuevamente en la misma dirección Como lo estaban haciendo Ahora con la nueva visión de Vince McMahon Que en su momento funcionó con FCW Funcionó con OVW Funcionó con Deep South Wrestling Funcionó con todos los territorios de desarrollo Que él ha creado Tal vez hay que darle una oportunidad a Vince Para ver cómo evoluciona la marca Bajo su perspectiva ¿Qué creen ustedes? Debe Vince McMahon tomar el control de la rienda de NXT Ustedes en la posición de los directivos de NXT ¿Se sentirían frustrados? ¿Se sentirían felices de tener a Vince? Déjenme saber su opinión aquí abajo en los comentarios Michael Morales Torres Para Lucha Libre Online La marca número uno de Pro Wrestling Y Combat Sports en español